Mercurio Producciones presenta Con amor y cariño te canta Eva Reyes De tu lado me voy para siempre Me voy porque tú me has engañado Me decías que yo soy soltero Teniendo a tus hijos tu esposa De tu lado me voy para siempre Me voy porque tú me has engañado Me decías que yo soy soltero Teniendo a tus hijos tu esposa De tu lado me voy para siempre Me voy porque tú me has engañado Me decías que yo soy soltero Teniendo tus hijos, tu esposo De tu lado me voy para siempre Me voy porque tú me has engañado Me decías que yo soy soltero Teniendo tus hijos, tu esposa Una vez más lloro por equivocarme Por haber amado a hombre casando Una vez más sufro por equivocarme Por haber amado a hombre y hijos Julio Mendoza, Marlene Reyes Que no llores, el discurso viral Ricardo Polinario Suscríbete a nuestro canal Y dale like a nuestro canal Activa la campanita para más videos